¿Qué tenés para decir de tu compañero modesto? Terrible persona, terrible gente, un animal ¿La envidia? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Voy a cámara foto nomás ¿La vida? Es como vos, la vida Palabras de Danilo Palabras de un sabio Hola Estamos en un barrio de malandros ¿Y dónde estás hoy? Coles, opa No, no, no contestaré Mucho Mucho